¡Aquí está saliendo Miguelito Pérez para enfrentarse a Greg the Hammer Ballantyne! Tras de Miguelito Pérez, su padre, una historia en la lucha libre profesional de Puerto Rico, Don José Miguel Pérez, y va en disputa del Campeonato del Caribe, que en ese momento ostenta Greg the Hammer Ballantyne. Sí, Greg the Hammer Ballantyne, vino de WWF, vino aquí a WWC, la cama caliente de la lucha libre, vamos a decir, aquí en Puerto Rico, y ahora Greg the Hammer Ballantyne le había quitado el Campeonato del Caribe a Miguelito Pérez, y ahora Miguelito Pérez tratando de ganarse para atrás el Campeonato del Caribe, y para ser campeón del Caribe tiene que ser tremendo luchador, yo lo sé, yo antes era el Campeón del Caribe, Miguelito Pérez tiene que bajarse mucho, pero siendo latino, que es, y con el padre en la esquina, apoyándolo, y los fanáticos de Puerto Rico, Greg the Hammer Ballantyne, siendo americanos de Estados Unidos, va a tener mucho problema aquí. Parece que hay problemas allí con el Profe, que está secundando a Greg the Hammer Ballantyne como campeón, y el árbitro lo está llamando, observa cómo lo está tomando el brazo allí, Miguelito Pérez. Ah, que están posados, lo van a posar con... Exactamente, los están posando tanto a José Miguel Pérez, el padre Miguelito, como al Profe. Eso se debe, más que todo, a evitar que el Profe meta sus manos en este encuentro por el Campeonato del Caribe. Y te digo que Miguelito Pérez Sr. era tremendo luchador en su día, y Profe, no avala que se esté tranquilo, y porque si se trata de meter en esta lucha, Miguelito Pérez Sr. quedaba con Profe. Ahí intenta golpearlo, el señor José Miguel Pávere, José Miguel Pérez, al Profe que está sintiendo la presión en la muñeca de las esposas, y el único que tiene la llave allí es el árbitro, así es que todo, mientras se esté llevando a cabo el encuentro por el Campeonato del Caribe, de los pesos completos, solo el árbitro podría soltar las esposas, tanto de José Miguel Pávere, como de el Profe. Y veo a Greg De Heming, que en la cara está como molestado, que debían... Es casi tirno, en serio. Porque creo que tenía algo en mente Greg Valentine con el Profe, y ahora que está posado el Profe con Miguelito Pérez Sr., va a ser muy duro para lo que tenían en mente. Puede ser que tenían algo en mente, y ver ahí Miguelito Pérez señando el latino que es, señando la bandera de Puerto Rico, en las truchas que tiene puesto de luchar. Como decimos en Paramá, se le dañó el paseo a Greg De Hammer Valentine. Se le dañó el paseo y Miguelito Pérez se ve que tremendo luchador Miguelito Pérez, nadie le puede quitar eso. Sé que es tremendo luchador porque es latino. Efectivamente. Y observa cómo luce su bandera de su país natal, Puerto Rico, en su cruza. Y sostiene la pierna, lo levanta y... Atomic New Drop, y Greg Valentine está en mucho tuerro aquí, señándole a Miguelito Pérez, el W.W.C., el hombre de W.W.C. contra el luchadón de W.W.F., Greg De Hammer Valentine, que ahora me invito el campeón del Caribbean, pero no sé si va a poder con Miguelito Pérez. Le cayó una silla eléctrica y está sentido Greg De Hammer, Valentine, mientras que allá al fondo vemos al profe pasando trabajo con unas candelillas. Es lo que vivo por el movimiento de piernas, que las candelillas están acabando con el profe cuando está esposado al padre Miguelito Pérez. ¿Para qué? Lo que veo ahora es que Greg De Hammer va a estar en estos muchos troles y lo que le tiene el brazo ahí es muchos troles Miguelito Pérez y Greg De Hammer lo seña en la cara y le está doyendo mucho. Con usted no se puede, con usted no se puede. Las hormigas... ¡Ah, las hormigas! Sí, las hormigas. Las hormigas, nosotros... Yo no sé si usted no conocía, pero nosotros son las candelillas, las coloraditas esas, ahí está el cabezazo al estómago por parte de Greg De Hammer, Valentine. Era en el estómago, no era abajo. Eso es como Greg De Hammer, Valentine. Te digo a ti, es un luchador muy duro, ¿viste? Para eso, el papá, el hermano Johnny Valentine era tremendo luchador. Greg De Hammer, Valentine. Tremendo... Tremendo luchador que es. Y te digo a ti que Miguelito Pérez tiene que estar listo 200% para esta lucha. Bueno, hay que ponerle salsa, motivación a este encuentro entre Mike De Hammer, Valentine y Miguelito Pérez. Sí, Greg De Hammer, Valentine. Siendo campeón aquí del Caribbean, él tiene todo lo que perder y Miguelito tiene todo lo que ganar. Bueno, usted ya me está pegando eso de confundir el español con el inglés y a Miguelito, es Miguelito y yo le quería decir a Mike. Miguelito, mire Miguelito cómo se va para dar con Greg Valentine. Ahí le envío a las cuerdas, viene el retorno, qué patadas voladoras al pecho para Greg De Hammer. La cuenta de dos palmadas para vía protección de cuerdas ya que Greg De Hammer, Valentine, buscó el toque de las cuerdas. Allí trata con se hable el profe, pero el padre Miguelito no se lo permite. La experiencia de Greg De Hammer, Valentine, te enseñó ahí que a los 15, 18 años que tienen en la lucha libre les enseñó que ponían esa pierna encima de la soga para salir de Miguelito ganándole 1, 2, 3 en el medio del ring. Efectivamente, buscando el centro de lucha tanto Greg De Hammer, Valentine como Miguelito Pérez. Este señor es muy serio arriba del ring, muy pocas veces se le ve que siquiera sonreír, lo que demuestra su rudeza como lo es Greg De Hammer. Y ahí está lo que le digo, pasando trabajo con las hormigas. Está el profe y es que llama a risa a Fidel, me van a perdonar ustedes y tú también Fidel, porque las hormigas le están mordiendo el profe y Greg De Hammer no consigue, no puede conversar con el profe. No puede. Estaban las hormigas comiéndole las piernas al profe, el papá de Miguelito. Miguelito, estás listo. Yo te digo a ti que esto es una lucha de la superestrella de la lucha libre que le están mirando aquí, mi mito. Ahí el padre de Miguelito Pérez motivando al público que corre, Miguelito, Miguelito y así lo hace el público. Ahí es Escobar en ese parque histórico de la lucha libre. Y hay ocho mil latinos gridando, apoyando, diciendo vamos Miguelito, vamos Miguelito, vamos Miguelito. Están locos los latinos. Sigue la acción dominando el atome de Cachacán, Greg De Hammer, Ballantyne, a Miguelito Pérez que se va incorporando con mucha cautela, muy paulatinamente el árbitro pendiente de las acciones. Miguelito Pérez besándolo, pensándolo, ahora señándolo a Greg De Hammer, Ballantyne. ¿Tú te crees que tú eres fuerte, Greg De Hammer, Ballantyne? Yo te voy a enseñar que los latinos son más fuertes que los americanos y Greg De Hammer, Ballantyne, señándolo en la cara, metiendo una patada en la badiga a Miguelito Pérez, una puñada en el pecho y ahora Miguelito Pérez también en troble. Es problemas. Es lo que yo quiera de Jim. Moviste Ricardo, yo digo lo que yo quiera. Un pedazo al pecho a la cuenta, uno, dos, sacudió a Miguelito Pérez, evitando la cuenta fatídica en los tres segundos, un codazo a la frente por parte de Greg De Hammer, Ballantyne. Es que cuando yo salí de Cuba me dijeron, tú hablas como tú quieres, Fidel Sierra, y eso es lo que yo estoy haciendo, señándolo que este latino, este cubano, Fidel Sierra, dice lo que le dé la gana cuando le dé la gana. Pero Ricky Santana no conversa así, mira, es distinto, es Ricky. ¿Cómo que distinto es Ricky Santana? Él es cubano también, estamos hablando de latino. Sí, el gran luchador que es Ricky Santana, no tan bueno como Fidel Sierra, pero es el gran luchador. Ahí las acciones, pendientes todos, del profe que está encadenado, está sujetado de una, de unas esposas a las muñecas, el padre Miguelito Pérez que está pasando trabajo en recuperar la faja de campeón del Caribe ante Greg Dehammer Valentine que conecta un cruce derecha al cuello de Miguelito Pérez de manera repetida y lo está golpeando como le da la gana y responde con la misma medicina. Pero el latino le enseña al gringo, déjeme enseñarte algo gringo, te tengo que enseñar que lo que yo estoy pensando en la meta mía es si en el campeón de Caribe un viaje más y Greg Dehammer Valentine tiene que estar listo porque Miguelito sí que está listo. Golpe a la espalda y lo levanta para silla eléctrica y se mantiene ahí nuevamente lo tiene ahora con una figura 4. Figura 4 ahí se lo tiene y Greg Dehammer Valentine que sabe mucho de figura 4. Ahora vamos a ver si Calixto Calón le enseñó a Miguelito como Salín de la figura 4. Efectivamente logró apoderarse la cuerda para que se jaren el castigo Greg Dehammer Valentine buscó la protección de cuerda Miguelito Pérez inteligentemente y Greg Dehammer empieza a golpear la pierna izquierda de Miguelito Pérez. Y ahora vemos el papá de Miguelito que en la cara se nota que sabe que el hijo está en un poquito tróngula aquí que tiene la pierna lastimada y ahora el padre debe estar diciendo Miguelito tiene que salir de esto porque si va a ser campeón tiene que fajarse como latino que es y señala a este gringo Greg Dehammer Valentine que no va a venir aquí a Puerto Rico de WWF a señalarle a nadie nada. Ahí trató de ponerle nuevamente la figura 4 y lo pateaba al pecho y un toque de espalda 1, 2 y salió a tiempo Greg Dehammer Valentine pero mira Miguelito Pérez no se puede mantener de pies por el dolor en las piernas y conecta patadas voladoras y cae cual largo es Greg Dehammer Valentine. Y tú viste Miguelito Pérez ahora señándole a Greg Dehammer ahora va a tener que señalarle Miguelito que si va a ser campeón que se le va a ganar a Greg Dehammer Valentine que tiene que quitarse de la pierna que tiene lastimada y pensar como le va a ganar a este gringo. Golpeando a la frente Miguelito Pérez a Dehammer Valentine cuando tiene una esquina neutral lo envía de esquina a esquina mira la vuelta de Carnero y cae sobre la anatomía de Greg Dehammer que cayó de frente a la lona. Pidiéndolo por favor Miguelito por favor latino por favor el nombre luchador super estrella de WWE no me paran a mí no me enseñan porque tú eres el nombre de WWE pero yo era el nombre de WWE cayó en sus patadas allá arriba del ring Miguelito Pérez y veo un movimiento extraño de parte del profe y esto no es por hormigas sino que está aceptando un golpe en todo el plexo a el padre Miguelito Pérez y está llamando al árbitro diciéndole que ha sufrido como especie un paro cardíaco se la sabe todo el profe lo que utilizó fue una manopla para derribar a don José Miguel Pérez creo que estaba yendo el profe estaba como tocándose el corazón sí porque le golpeó al pecho al padre Miguelito Pérez sí efectivamente para que lo soltaran observa y allá está dominando con una dormilona Miguelito Pérez arriba del ring a Greg de Hammer Valentine mientras que el árbitro vikingo está soltando de las esposas al profe y al padre Miguelito Pérez y está esperando la subida el árbitro porque está con una dormilona y que subes el profe observa el profe mira hasta el tercero juega con la manopla mira Greg de Hammer Valentine empatado la hora le metió Miguelito al profe y el profe anda por todo el fútbol fútbol ahí está la jornalita uno, dos y tres y el ganador del campeonato del caribe Miguelito Pérez y Miguel padre empieza a golpear contra lo que encuentra al profe en venganza de la traición que cometió y se formó la de Villaviego para el profe que empieza a matar hormigas en el césped y ahora corriendo el profe dos perros metiéndole puño detrás de puño y tenemos el campeón de Caribe nuevo que es Miguelito Pérez 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 Pérez